Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Gracias por ver el video! Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para compartir con toda esa colectividad que sigue este programa y bueno, poder ayudar en el análisis de algunas situaciones que vive el país y la región. Sí, Miguel, tu análisis en relación al proceso del pasado fin de semana del PSUV, las primarias, algunos incluso dirigentes del PSUV han dicho, a mí me lo han dicho en varios programas, que el PSUV no ha sido un partido democrático, sin embargo con esto, el PSUV está demostrando democracia interna, se está lavando el rostro el PSUV y por ende le está lavando el rostro al gobierno que en todo caso es el partido de gobierno. Bueno, mira, el PSUV en este momento con las elecciones internas dio una apertura importante para que su militancia se manifestara, sin embargo hay algunos analistas que señalan que el PSUV es el partido más antidemocrático de la historia republicana y esto... ¿Tú coincides con eso? Bueno, hay que revisar algunos elementos allí, ¿sabes por qué lo dicen? Porque todas las decisiones son centralizadas, centralizadas, a pesar de que se habla de democracia interna, siempre en la voz de los mismos dirigentes históricos los que toman decisiones, es más, inclusive muchas veces se nota una forma de doctrina militar en las acciones de este gran partido de Venezuela. Incluso la manera de darle información también, se ve. Entonces aquí es lo que diga uno u otro actor nacional y muchas veces se afecta la realidad en las localidades y las regiones. Yo quiero decir con esto que, bueno, es una gran oportunidad después de este proceso interno que hay que saludar a toda esa militancia que uno las ve, a pesar de todas las dificultades, participa en los procesos, con todos los bemoles que tenía el proceso y que, bueno, son procesos autocríticos. Yo decía el tema de las máquinas electorales, los centros nucleados, parece que hubiese una especie de ganas de torturar a la militancia en un proceso que más bien debería ser simple, rápido, para que la gente con alegría participara y que, bueno, por allí Diosdado había anunciado que, bueno, pedía perdón a la militancia por razones de que el CNE tenía otros compromisos, pero bueno, hay que hacer las cosas bien. No puede haber excusas. Hubo gente que se estaba desmayando en los centros electorales. ¿Hubo gente que dejó de votar? Gente que pasaba, no votaba, porque las colas, bueno, hay algunos inclusive... Incluso gente que hizo la cola, pero tuvo que irse porque iba a estar hasta la madrugada ahí y tenían que hacer, madre de familia, qué sé yo. Hay algunos que dicen que fue hasta intencionado para que, bueno, la gente sufriera en el proceso electoral. Pero bueno, más allá de eso, la maquinaria política del Partido Socialista de Nueva Venezuela es un partido que responde a los llamados electorales. Se nota que hay disciplina. Yo siempre he creído que la militancia del partido está por encima de sus dirigentes y a veces no lo entienden. ¿En cuanto a la disciplina? En cuanto a la disciplina y el compromiso sobre el tema de la democracia y la participación. Lo que pasa es que pareciera que hay una desconexión. Por ejemplo, cuando se habla del poder popular, por ejemplo, el poder popular, pero abajo no hay una verdadera disposición a transferir el poder al pueblo. Cuando se habla del poder popular muchas veces es solo discurso. Así es. Y más allá de una sistemática, un sistemático avance hacia el protagonismo necesario del pueblo. Entonces, todas esas cosas deben ser parte de una revisión. Yo siempre he dicho que lamentablemente ahí se ha generado una trama de sumisión y de genuflexión porque si se hace una crítica o una autocrítica, que es válida, hasta en los hogares uno hace crítica a sus padres, entonces te tildan, mira, este es Escuálido, este es la oposición, este no, ya va, vamos a abrir un debate certero. Los partidos, fíjate, desde hace mucho tiempo, ¿quiénes dominan el partido? Socialista Unión de Venezuela. En las regiones el gobernador es el jefe, en las localidades los alcaldes son los jefes. Entonces, los militantes que están allí dependen de alguna manera, de algún trabajo, de una alcaldía, de una gobernación, entonces, bueno, todo es amén a lo que se diga y no hay discusiones sobre temas fundamentales, por ejemplo, del control de la gestión de políticas públicas hacia niveles superiores, se debe avanzar en los partidos políticos. Sin embargo, este partido, reitero, es un partido que tiene ya la maquinaria aceitada para el proceso electoral del 21 de noviembre, un partido que su militancia cree en una visión distinta y que lamentablemente los sectores de la oposición no tienen agenda política. Y eso le da un plus, una ventaja, ya los candidatos están preparados, ya hicieron, es como cuando tú vas a un campeonato, ya tú hiciste el primer ejercicio, los demás no están activados y eso va a permitir seguir avanzando hacia la consecución de elementos vitales para las regiones y los municipios. Ganar alcaldías y gobernaciones es el máximo en el país. Sí, lo que has dicho me centro en dos aspectos. Uno, anteriormente, Ciudad Democrática y COPEI, y sobre todo Ciudad Democrática en ese sistema de COPEI, el gobernante, tal vez era solamente la forma, pero al menos cuidaban la forma, pero el gobernante iba por un lado y el jefe del partido era otro. Hoy en día es distinto con el chavismo, o sea, el alcalde es el jefe en el municipio, el gobernador es el jefe en el estado, el presidente es el jefe en el país, y eso es muy peligroso porque eso le da demasiado poder a un hombre y la política de por sí enferma a quien la practica. Entonces, me dan el poder gubernamental por un lado y me dan el poder del partido por otro lado, imagínate, pueden estar fabricando muchos monstruos allí. Debiera haber una separación entre el poder gubernamental y entre el poder, la jerarquía del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, que el jefe del partido en la región, en el estado, debiera ser una persona distinta al gobernador del estado. El jefe del partido en el municipio debe ser una persona distinta al alcalde porque estamos en una situación bastante precaria en el país. La gente, los gobiernos, aparte de eso, el gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno, yo no diría de adivoso, pero sí con ayudas sociales. Y por ahí se cuela, a través de esas ayudas sociales, se cuela, oye, págame el favorcito con el voto o te manipulo a través de ese favorcito. Sí, mira, la lógica de los partidos políticos y su funcionalidad, los partidos deben ser los brazos de control de la gestión. Así es, estamos de acuerdo. Los brazos de que puedan orientar lo torcido que puede estar una gestión sobre la base de una agenda ideológica. Y a su vez el gobernante también debe tener cuidado con el, o sea, de que el partido no lo atorpelle también, ¿no? Es correcto, es correcto. El gobernante debería tener una sumisión, una, sobre todo, disciplina hacia las decisiones del partido. Esto no ha funcionado durante mucho tiempo. Es decir, el partido ha sido fundamentalmente dirigido por los que gobiernan en las localidades, en las regiones y a nivel nacional. La autocrítica casi no se acepta. Inclusive se violenta el tema del bolivarianismo porque, bueno, el que manda, dijo Bolívar, debe escuchar aunque sean las más duras verdades. Entonces hay que avanzar. Es un momento estelar. Yo creo que el partido debe estar revisando todas esas cosas para avanzar hacia estadios de mayor cercanía con la gente. Decía el tema del poder popular. Otros elementos que hay que revisar. Los alcaldes y los gobernadores tienen que estar más cerca de la gente. Mira, si yo digo que estamos en una crisis económica, la guerra económica, que muchas veces se ha utilizado como excusa también, el bloqueo, ya va, pero hay temas que son de voluntad, de gerencia política para avanzar junto a las comunidades. Los alcaldes tienen que estar cercanos a la gente. Lo hemos dicho. Mira, y no es un tema de populismo. ¿Qué es un alcalde? Es un conserje de la ciudad. Un alcalde tiene que montarse en el transporte público. Un alcalde tiene que ir a un supermercado. Un alcalde tiene que ir a una farmacia. Tiene que verse allí para conocer realmente qué es lo que está pasando en su localidad. Y las agendas de los municipios tienen que estar orientadas sobre la realidad social. Fíjate, la crisis económica. ¿Qué debe hacer un alcalde, por ejemplo? Yo siempre he dicho, el tema de la salud, que no es una competencia directa de los alcaldes, pero bueno, ¿por qué los alcaldes no pueden atender la dotación de insumos básicos, fundamentales a la red ambulatoria? Bueno, eso es competencia de la alcaldía. ¿Cómo se llama la medicina a los ambulatorios precisamente? Son competencias concurrentes. Entonces debe ser un tema vital, hacia allá es de donde debe estar orientada la agenda. Pero, fundamentalmente, el Partido Socialista Unido tiene que estar en una revisión. Yo escuchaba, y bueno, desde aquí saludamos a todos los candidatos y candidatas que fueron abanderados del partido. Pero fíjate, ayer Diosdado Cabello decía que iban a revisarse con algunos criterios la designación o no de abanderados. Que para esos criterios no toman en cuenta a los pesimistas de abajo. Claro, que los criterios, la comisión electoral es algo que está fuera de nivel, digo yo, porque será, es como un nivel superior, pues de, los de abajo son menos que los de arriba, ¿no? Ya es una cosa de charreteras, los generales arriba y los combatientes abajo, que son los que deberían tener las medallas. Entonces, bueno, se va con el polo patriótico, se va a negociar. Españaba, pero ¿por qué no le dijiste al polo patriótico que participara en unas internas para escoger los mejores candidatos? Porque al fin y al cabo eran elecciones abiertas donde estaba todo el CNE, todo el registro electoral. Entonces, todas esas cosas deben ser revisadas internamente dentro del partido y avanzar hacia estadios de mayor democracia, de mayor contacto con la gente para acompañar todo un sufrimiento que tiene la colectividad. Sí tiene, por supuesto que sí, hay unas pinceladas democráticas allí en el proceso interno, pero yo veo, debemos hacer el corte no, pero yo veo que por un lado se intenta democratizar al país, perdón, al partido con la participación de la gente, pero por otro lado veo a Diosdado Cabello entronado, muy entronizado, bajando las órdenes tipo como lo que es un capitán, un militar, y diciendo las cosas sin, las decisiones que se toman arriba sin tomar en cuenta a la mayoría, y a las bases de abajo. Yo veo eso por un lado, veo por un lado, se está abriendo un proceso aparentemente democrático, pero por otro lado veo a un Diosdado Cabello cada día más poderoso dentro del partido socialista de unidad de Venezuela, porque si tomas las decisiones en el PSUV, digan lo que digan, es Diosdado Cabello, el jefe del PSUV, es Diosdado Cabello. No sé qué, brevemente, para ir al corte, si te mereces algún comentario de eso. Sí, bueno, Diosdado ha sido el que ha asumido la responsabilidad del partido, pero recuerda que tienen en la sangre el tema militarista, que es una doctrina, que traen ese tema de la doctrina, entonces las órdenes las doy yo, se hago lo que yo diga, eso tiene que ser cuidadoso, hay que ser cuidadoso, porque dentro de los partidos debe existir la democracia, la opinión, la diversidad de criterios, para construir una agenda de la mayoría, y una agenda que pueda responder a la colectividad, porque los partidos son hechos para alcanzar el poder, mantenerse en el poder y extenderlo. Así es, así es. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Miguel González, politólogo, este es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconia, no se aparte, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión. a través de Falconia, estamos conversando con Miguel González, politólogo. Miguel, el tono de la campaña, y vamos a suscribirnos al Estado de Falcón, o al Estado de Falcón, o al municipio de Carriubana, como tú lo quieras, pero vamos a meternos en Falcón. ¿Qué te pareció el tono de la campaña interna del PSV? ¿Estuvo a la altura? Mira, los nuevos tiempos exigen que para construir una candidatura aceptada por la población tiene que ser una candidatura respetuosa, con una agenda. Muchas veces, la utilización de discursos subidos de tono y de acusaciones, lo que hacen es desligar temas de la gente. La gente está cansada, el militante, sobre todo el militante de la revolución, de los ataques. Quiere propuestas, quiere solventar la cotidianidad, que le cambien el bombillo de su sector, que el militante sienta de sus dirigentes que hay un verdadero compromiso. Yo digo que, de verdad, que hay que aplaudir el comportamiento de la militancia pesubista, porque a pesar de todas las dificultades que se viven diariamente, la gente salió a participar. No de repente en la inmensa cantidad que a veces se quiere generar la participación, pero salieron. Entonces, el tono hubo, yo escuché a algunos candidatos que, por ejemplo, el candidato Andrés Eloy Méndez fustigó muchas veces a Víctor Clark y decía, bueno, esa no es la manera, cuál es la agenda, qué se va a hacer. Por ahí es donde... O sea, ¿tú no estás de acuerdo con cómo se manejó Andrés Eloy en el discurso? Creo que hubo fallas en el discurso, creo que hubo fallas en el proceso de campaña, creo que hubo fallas inclusive en el proceso como tal para alcanzar los objetivos. En cambio, vimos a la candidatura de Víctor un poquito más orientada a los objetivos propios de la consecución de la victoria electoral y eso fue lo que privó en el momento de la decisión del voto. Pero en el caso de Víctor Clark está un poco más seguro porque él, de hecho, es el gobernador y me imagino que eso le dio cierta seguridad y por eso se mantuvo como que más sobrio. Bueno, siempre el que manda tiene la primera opción, sin embargo, no todo el tiempo no es la regla. Sí, claro, por supuesto. Pero creo que el discurso siempre debe estar orientado a la unidad, al trabajo, a una agenda común. Creo que hubo fallas, aquí analizando en frío, una vez pasada, que ya pasó el proceso, de los que adversaron al gobernador del Estado, que ya es virtual abanderado, y que, bueno, son aprendizajes también. Bueno, en el caso de Andrés Eloy, Andrés Eloy venía por el poder, venía por el poder. Tampoco puedes pretender que si vengo por el poder te voy a lanzar flores, ¿no? Trato de atacarte por tus debilidades para tratar de entonces de yo hacer ese poder. Mira, pero es una situación compleja, ¿no? Porque voy a atacar a un militante de la misma línea política cuando yo soy corresponsable de lo que está sucediendo. Es decir, es algo complicado, ¿no? Es decir, no es una campaña tradicional de que yo me... Contra un adversario político. Ajá, contra un adversario. Estás atacando a un militante que tú has compartido con él durante tantos años. Es decir, debe haber un mecanismo distinto. Y creo que eso no fue sopesado para avanzar en el proceso electoral. Sin embargo, creo que, bueno, la política es un camino tampoco que no se detiene. He creído que muchas veces nuestros candidatos y candidatas o los candidatos a cualquier cargo o los gobernantes tienen que entender que es una chaqueta que es circunstancial. Así es. El poder es efímero. Totalmente de acuerdo. Hoy estoy, mañana no estaré. Si yo entiendo que el poder es para toda la vida, estoy cometiendo un error y voy a sufrir una vez que entregue el poder. Por eso creo que hay que vacunarse. El poder es para servir, para hacer el mejor trabajo de servicio hacia la gente, los que votan por mí, los que no votan por mí. Y avanzar hacia temas distintos. La megalomanía, una serie de cosas adulantes que rodean a los candidatos. Es decir, una persona que asuma la responsabilidad de gobernar tiene que tener mucha claridad y debe hacerse acompañar de gente que le haga ver las cosas. De gente que le diga, mira, por ahí no es el camino. Pero lamentablemente, bueno, no está pasando así. La incorporación de un militar a la campaña, que yo particularmente, dicen que fue el último ministro de la defensa de Chávez y el primer ministro de la defensa de Maduro, pero yo no lo recordaba realmente. Pero yo lo vi como uno más y se veía que detrás de él no había nadie. Yo lo escuché en algunos programas y yo analizo mucho el discurso y aparentemente detrás de él no había nadie. Y eso, por supuesto, llegó después de no sé cuántos más candidatos realmente tendrían suficiente fuerza. Pero hizo un tercer lugar. Sí, mira, allí la participación del almirante Diego Molero, que por cierto decir que seguía el discurso, una persona muy respetuosa, un hombre, una dama en el discurso, a pesar de que es un militar, el último ministro en la defensa del comandante Chávez mientras estaba vivo, estuvo de embajador en Brasil o estuvo en Perú, estuvo de embajador. Sí, sí. Pero es que en la política hay un ABC como en el béisbol, la organización del voto. Sí, pero tú no puedes llegar como por el que dices tampoco. No, no puede llegar como por el que dices. No puede. El voto silvestre funcionó en algún momento histórico en Venezuela con algunos candidatos de la causa radical que ganaron alcaldías y gobernaciones en su momento por allá por Bolívar. Pero ellos venían trabajando a voz abajo. Venían trabajando, pero era más el voto silvestre que un voto, una expresión de malestar social en localidades o en regiones determinadas que una organización real del voto. Entonces, en política hay un ABC, en política hay estrategias que deben asumirse y por eso la victoria o no, o la derrota de los candidatos y candidatas que aspiran a un cargo determinado. Quiero aprovechar ahí porque, y me quiero concentrar en el caso de Abel Petit, quien es ya el candidato a la alcaldía de Cali Urbana por el PSUV. Ha habido otros candidatos, otros dirigentes políticos acá del PSUV que se han perfilado muy bien como posibles alcaldes de Cali Urbana. Sin embargo, otras ocupaciones se han desenfocado ellos. En el caso de Abel Petit, el hombre se planteó ser alcalde de Cali Urbana. Desde hace tiempo ha venido trabajando en eso, con la gente, o sea, con contacto directo con la gente. Fue diputado del Consejo Legislativo, pero no se desenfocó de Cali Urbana. Fue nombrado por Víctor Clark como presidente de Fundefal, autoridad única del deporte en el Estado, pero no se desenfocó de Cali Urbana. Se le hizo como que más fácil el trabajo y eso, sin duda alguna, ayudó al logro de la candidatura del PSUV. Pudiéramos analizar ese aspecto. Mira, saludamos desde aquí a Abel Petit, bueno, buen amigo, ahora es el abanderado del PSUV. Creo que Abel fue desestimado como candidato, en muchas oportunidades lo desestimaron, decían que no, que no iba a llegar, pero la ciencia política te da el olfato de algunas cosas, no, porque aquí en Venezuela cualquiera es analista político también. Aquí en Venezuela, bueno, yo soy analista, ya va, pero qué herramientas tienes para hacer el análisis. Y Abel Petit venía desde hace años trabajando, venía con un trabajo, estaba enfocado en la alcaldía de Cali Urbana, fue respetuoso en la campaña electoral inclusive, conocía las realidades en los espacios propios de organización política de las comunidades, de las parroquias, del municipio y eso le dio la victoria al final frente a la desestimación de algunos actores que dijeron, mira, no, que no tiene vida, ya va, la política se gana con trabajo y ese trabajo lo hizo el caballero Abel Petit con claridad y un trabajo sistemático y eso le otorgó la victoria el 8 de agosto. Sí, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Miguel González, politólogo, esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se parten, ya regresamos. No se parten, ya regresamos. Entonces, no se parten, ya regresamos. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce No hay lugar como el hogar Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi Estamos conversando con Miguel González Él es politólogo Miguel, siguiendo con la cuestión El caso, ya hablamos de Abel Petit Pero el caso Carilugana como tal El alcalde de Alcides Goitia Alcides Goitia, perdón No lo dejaron pasar Algunos creen que no En la postulación no pasó El mismo Alcides pidió a mí que 21 VH no se las transmitieron a Caracas Eso hizo que no llegara a la candidatura O a la postulación Perdón, Alcides Goitia Pero Alcides Goitia Se montó y construyó una candidatura La de Elizabeth Padilla Por otro lado, Andrés Maldonado Quien ha demostrado Yo lo considero un gerente, Andrés Maldonado Ha estado últimamente al frente de Hidrofalcón También tuvo la aspiración El tono en Carilugana Hablabas muy bien del discurso respetuoso de Abel Pero como viste la campaña en Carilugana Incluyendo a Alcides Goitia Que estaba detrás de Elizabeth Petit Incluyendo a Andrés Maldonado Mira, haciendo un recuento El caso de Alcides Bueno, también el poder va desgastando Son 17 años de gestión Creo que el reglamento No le restaba la posibilidad de participar Sin embargo, allí vuelvo otra vez El tema de la dirección nacional Que la autocrítica es válida Si yo no voy a participar O tú me haces que me postule O si me ves en la postulación Dime que no Dime a través de una carta La formalidad Compañero y amigo Usted no va porque no consideramos Estos son los elementos Pero silencio administrativo allí Político Bueno, es una decisión del de arriba Ya va, pero vamos a darle formalidad Voy al tema de la castración Que hay del nivel central El nivel central El ejemplo que Caracas dio Como dice el himno nacional Entonces muchas veces Fíjate tú, desde el punto de vista De la administración pública De Caracas mandaron a hacer tal cosa Pero ¿quién fue? Un chimpancé Sin ofender a los chimpancés ¿Quién fue? El espíritu Un espíritu invisible Entonces, bueno Ajá Debe respetarse Al militante Sea quien fuere Y debe ser responsable Dentro de una estructura Para, bueno Mire, usted no va Eso no se hizo Se violentó Yo decía que se violenta Aquí se hizo una enmienda constitucional De la cual Era la reelección continua Antes decían Reelección indefinida No, es continua Porque Tú puedes ser candidato Cuantas veces tú quieras Porque la constitución Así lo establece Fue derrotada primero En la propuesta De reforma constitucional Y después en la enmienda Se logró Un reglamento Tiene que hacerse En base de la constitución ¿Usted es de acuerdo con eso? Yo creo que Yo no estoy de acuerdo Yo creo que Porque se enquistan En el poder Así es Yo creo que Una persona que tiene que estar Cuatro años Ocho años máximo Porque Entonces No perigo No perigo Entiendes que el poder es tuyo No quieres Entonces No Es como las fuentes de agua Una fuente de agua Si no se oxigena Se llena de lama El agua se daña Se pone de mal olor Así debe pasar también En la administración pública En los cargos de poder Cuatro, ocho años Y dar Que regrese nuevamente A la masa política Para dar oportunidades Y que todo el mundo Tenga la posibilidad De estar en el ejercicio Político Todo el mundo Digo De los diferentes partidos políticos Entonces Bueno Eso aquí no está pasando Inclusive Tú ves las autoridades Del partido Bueno El que está ahí Vemos que Este es un partido joven Se habla de la juventud Por ejemplo A la cual yo respeto Y todos fuimos jóvenes Pero el derecho a la juventud Bueno La juventud Tiene que ganarse Sus espacios En las universidades La juventud combativa Que nosotros Yo estoy de acuerdo con eso De que tienen que ser Tanto por ciento mujeres Tanto por ciento hombres Tanto por ciento jóvenes Yo considero No sé Tal vez yo esté errado Pero el liderazgo Como tú dices Cada quien se lo gana En este espacio En aquel espacio De repente hay tres mujeres Las tres mujeres son lideres Ok Vamos a respetar eso Allá no hay ningún hombre líder Pero de repente aquí hay cuatro Y son cuatro hombres líderes Y no hay ninguna mujer líder Vamos a respetar eso Y de repente allá hay Cinco jóvenes Y cinco jóvenes son los líderes Vamos a respetar eso Pero no impongamos Que tienen que ser Hombres o mujeres O jóvenes Porque está como que obligando Y el liderazgo Es una cuestión Que no se decreta Estoy totalmente de acuerdo contigo Mira ese tema Por ejemplo Voy al caso de la juventud Y saludo a toda la juventud Rebelde de Venezuela Y del estado Falcón Pero tú Por decreto Tú no puedes mandar a la gente Así es Que se gana en sus espacios En el combate En el día a día En el acompañamiento Al sufrimiento De las comunidades De los problemas comunitarios Y eso ha sido un error Y hay que decirlo fundamentalmente El tema de la paridad del voto Yo creo que se ha avanzado En este proceso político Se ha avanzado En el respeto a la mujer La ley de la violencia Contra la mujer El reconocimiento de la mujer En muchas cosas Y la defensa Desde la ley A la mujer Ajá Pero Desde el punto de vista político Es obligado Que tiene que ser 50 y 50 Ya va Que cada quien Se gane su espacio En el combate Con las comunidades Por decreto Todo es muy fácil No le levanto la mano Porque es de la juventud Le levanto la mano Porque le corresponde a la mujer No Tiene que ser Los que estén Consustanciados Con la gente Los que se ganen Porque eso hay que ganárselo Eso hay que ganárselo No estoy de acuerdo Con eso Y no es que uno Este en contra De la participación Feminista En los espacios Pero bueno Aquí ha habido mujeres luchadoras Aquí había gente de izquierda Yo me acuerdo De una mujer Que la vi en una oportunidad Cuando A llamar a Argelia Alaya Creo que era masista Yo recuerdo Fue guerrillera No se me olvida Muestra causa su libro Me lo regaló ella personalmente Argelia Alaya No se me olvida Verla vista en una lucha Por los pensionados En Caracas Era una lucha Cuando se utilizaba Aquella tanqueta Que lanzaba agua Y la vi como la tanqueta Con el agua La tiró Y dando vueltas En una protesta En Caracas La negra Argelia Alaya Entonces dices tú Bueno Si son mujeres Como Argelia Alaya Bienvenidos al combate Claro Porque todas las mujeres Son guerrillas Debo decirlo Yo soy hijo de una mujer Que la amo Y la adoro Y reconozco Las mujeres paren hombres Los hombres no parimos mujeres Las mujeres paren hombres Y eso le da un sitial especial A la mujer Pero el tema de la paridad Y para allá va Que se gana Bueno Las mujeres deben participar Activamente en la política Pero en la lucha cotidiana Política Comunitaria Para poder avanzar En los cargos No y se pueden ganar Los cargos que sean Pero o sea Hay escenarios Donde de repente Las líderes Son solo mujeres Allí en ese espacio Bueno Eso se respeta Pero si allá son solamente hombres Eso se respeta Y si allá son cuatro hombres Y cuatro mujeres Eso se debe respetar Un país no se gobierna Por decretos Así es Un país se gobierna Sobre el respeto A la autonomía Política De la dirigencia Sobre la autonomía De la economía Sobre la base De la De la respuesta económica Hacia el beneficio Colectivo De los ciudadanos Una economía Que 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 privilegie El interés social Que la producción Genere algo Para que La sociedad Se avance En temas sociales Entonces no podemos Gobernar por decreto La política No se gobierna Por decreto Y vuelvo a repetir Que es necesario Que se avance Hacia temas Distintos No es lo que diga Caracas únicamente No es lo que diga El partido A nivel nacional Vamos a escuchar La voz de la gente Vamos a escuchar La voz de las regiones Que los partidos Tengan autonomía Las estructuras En los municipios Para decidir Sobre políticas Públicas Para interpelar A un alcalde Para interpelar A un funcionario De gobierno Nacional Que venga Y no cumpla Con Para lo que fue Juramentado En los cargos Que representa Incluso que últimamente Han cambiado ese término De interpelación No Entonces no se puede Lo desfazen con comparecencia Que al final Casi es lo mismo Pero la interpelación Es algo Necesario Si un presidente De una institución Del estado O un director De una institución Del estado No está cumpliendo Cabalmente con las cosas Un legislador O un cuerpo legislativo Lo puede llamar E interpelarlo Mira Yo decía jocosamente Y debo Conversarlo con la colectividad Que en Caracas Había una computadora grande Esas computadoras grandes Entonces Los funcionarios públicos En sus distintos niveles Territoriales El nivel central Está en verde Porque no está haciendo nada Si el funcionario Empieza a trabajar Está en rojo Alerta, alerta Hay que sacarlo Es decir Se premia a la ineficiencia Pero no se premia Al que trabaja O sea ¿Cuál es la lógica? Así es ¿Cuál es la lógica? ¿A quién tiene que servir Un funcionario público? Un gobernante Lo que hablamos Del cambio de la semántica ¿Quién es el mandatario aquí? ¿El gobernador? ¿O nosotros como ciudadanos? Así es Los que mandamos somos nosotros Le damos el mandato Así es Y el carro El carro no es del gobernador El carro no es del alcalde La alcaldía no es del alcalde La policía no es del gobernador Entonces Se ha malinterpretado Entonces ¿Qué para hacerle firme? Firme Ahí viene el gobernador Firme Viene porque Esa doctrina Esa doctrina Cívico-militar Respetando también A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Esa doctrina Cívico-militar Se ha convertido En una doctrina Cívico-militar Y política Para Solo dar órdenes Más no Para escuchar Y construir una agenda Sobre lo que diga la gente Y no lo que diga El que gobierna O el que manda Así es bien Hacemos el corte comercial Al regreso Venimos ya A nuestro último segmento Conversando con Miguel González Politorgo Al regreso quisiera Que tocáramos el tema Referente A la oposición Llamado G4 G9 G21 No sé cómo se llama ahora Pero que estaban guariando En cuanto a participar o no En las elecciones De 21 de noviembre Esto es Punto Fijo de Opinión A través de Falconía No se parten Ya regresamos Niva Músqueda Músqueda ¡Gracias! Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos Y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconia Ya este es nuestro último segmento Estamos conversando con el politólogo Miguel González Miguel, el PSV ha venido trabajando Primeramente trabajó para las postulaciones Que si lo traemos al ámbito local Al Cid de Goitia me dijo que en Cali Urbana habían participado como 5.000 personas Yo considero que es un número muy reducido, muy pequeño Tomando en cuenta el tamaño del cual es el Partido Socialista Unido de Venezuela Pero en todo caso es como fiel en el caso de Cali Urbana Ahora para las primarias Diosdado Cabello ha dicho Que votaron 3.500.000 personas Y lo cual equivale al 20% del registro electoral permanente Si hicieron eso para el 21 de noviembre Si ahora participó el 20% Claro, en todo caso tendría que corroborarlo el CNES Imagino que van a mover más de esa cantidad Más del 20% del registro electoral permanente Para el lado del PSV Sin embargo, la oposición Claro, está la llamada Alianza Democrática Pero que hemos visto que Sola no tiene fuerza El llamado G4 o el Frente Amplio y Venezuela Libre Aún no se ha decidido Están manguareando Porque ese es el término que hay que utilizar Están manguareando, no se han decidido Ya desde ayer comenzó el proceso de inscripciones A las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral Culmina el 29 ¿Qué opinión te merece el que la oposición Aún no haya decidido a estas alturas Si participa o no? Aunque aguas abajo Los aspirantes Muchos dirigentes De esas tornas políticas quieren participar Incluso ya son precandidatos Mira, el tema de la... Aquí siempre se ha planteado en Venezuela Yo recuerdo que inclusive El fallecido comandante Chávez Decía que es necesaria La necesaria oposición Una oposición Es fundamental para las democracias Fundamental La oposición ha seguido un camino extraño Un camino de la abstención Y cuando hablo de la oposición No me refiero A la militancia opositora Porque inclusive Existe Gente Que es opositora A las políticas públicas Pero no se identifica con ningún partido Se oponen A las políticas públicas Inclusive muchas veces Militantes propios de la revolución Son opositores a las políticas Del gobierno de turno Y es válido Ah, pero tú ves Los pseudo líderes Líderes que tiene Esta oposición Llamados líderes Porque No hay un liderazgo Que se conecte Con la mayoría No hay un liderazgo Que se conecte Y están perdiendo tiempo Perdiendo tiempo Fíjate Parece que es una cultura Autodestructiva Primero desmontaron el discurso Aquí se desmontó Se desmontaron valores En la colectividad Y lo decían Lo decían estos días De la libertad de expresión De lo importante Del voto electoral De la necesidad De participación Porque las prácticas discursivas De estos pseudo líderes Fueron No, aquí no vale la pena participar Aquí no hay libertad de expresión Aquí no existe Entonces desmontaron En los valores democráticos Que conocimos Durante muchos años En la sociedad Y la nueva generación Le toca reconstruir No puede privar el odio Tiene que privar La necesidad de participación Yo he dicho ¿Cuánto tardó La generación del 28 Para derrotar A las dictadoras militares? 30 años Lo que pasó en la India Lo que pasó Bueno En Sudáfrica Con el apartheid Fueron 30, 40 años De lucha Bueno Pero todo sobre la base De la participación democrática Participar Tanto va el cántaro al agua Hasta que se reviente el cántaro Pero Ahora No, no vamos Si vamos No vamos Que no nos interesa Que el CNE Nos va a robar las elecciones Entonces confundes Al electorado opositor Y eso Bueno Los está limitando Lo desmoviliza Están desmovilizados Mientras tanto El Partido Socialista Unido de Venezuela Bueno Es importante participar A pesar de que tortura Su militancia Así es Yo tortura Lo digo de manera jocosa También Porque Bueno Los torturan Este Para ir a votar Se torturan Para que le den una bolsa Del clapo Que bueno Salga corriendo A las 12 de la noche Para que deposite Porque mañana Es que van Los torturan Si va a un proceso De vacunación Los torturan Si va a una actividad Política en Caracas Porque lo mandan O en cualquier parte Lo mandan ahí A las 7 de la mañana Y los líderes Llegan a las 9 de la noche Entonces Hay una cultura De la tortura Valga la jocosidad Para los que dirigen ¿Verdad? En este caso A la militancia De la revolución Entonces Esta tortura Debe cambiar Y lo que decía De la tortura Entonces De los Pseudolíderes De opositores A su militancia Entonces Si hay alguien Que participó En la izquierda Fíjate tú Lo que hicieron Con Jerry Falcón En Lara Por ejemplo Jerry Falcón Ese es un chavista Ese no sirve Ese es un desgraduado Jerry Falcón Es candidato En Lara Y Jerry Falcón Perdió las elecciones Con Carmen Meléndez Que ahora ganó La postulación A la alcaldía De Caracas Cosa que no entiendo La sacan De la gobernación Que el pueblo La eligió Se la llevan De allí Pero Carmen Meléndez Jamás podía derrotar A Jerry Falcón Bueno Llegó el G4 Eso que llaman El G4 Como si fuera Una cosa tipo Masinger Z Una cosa De los cómics ¿No? Se me cayó La cédula Masinger Z El vengador No el G4 Ya va El G4 Cuatro pelagatos Entonces toman decisiones Sobre la base Del interés nacional El país quiere Respuestas efectivas Quiere participar Y ellos En esa pelea De cuatro gatos Sin poder avanzar En temas fundamentales Es necesario Que los sectores De la oposición Puedan entender La necesidad De participación Que prive La Ah bueno El tema autodestructivo Fíjate Jen Táchira La gobernadora Lady Gómez Ahora llega Ceballos Y no Hay unas elecciones primarias Mira No les da chance A los sectores De la oposición De ir a unas elecciones primarias Deben Voy a aprovechar De darles una asesoría Por esta vía Deben entender Que existen liderazgos En las regiones Y en las localidades Que tienen aceptación Que están en la sociedad civil Que están en las universidades Que están por allí Que son aceptados En la colectividad Y que pueden ser Virtuales candidatos Para un proceso electoral Que está allí A la vuelta de la esquina En un abrir y cerrar de ojo Ya hay elecciones A gobernaciones Y alcaldía Y bueno Si están en la tónica De un referéndum revocatorio Para el presidente Nicolás Maduro Que muchos lo están despreciando Yo noto un silencio Cómplice En la oposición Porque Piden elecciones presidenciales O elecciones generales Sabemos que Y Maduro está en su potestad De no dejársela arrebatar Pero tiene Constitucionalmente Tienen el referéndum revocatorio Para el próximo año Ahí lo tienen Y tienen que reconocer Que hay una realidad Nicolás Maduro Es el presidente Gana las elecciones Y eso sirve Para conectarse Con un llamado A un revocatorio Para Nicolás Maduro Bueno Hay presidentes Que no aguantan Un revocatorio Jueguensela Pero a través De la vía pacifista El efecto Gandhi El efecto Mahatma Gandhi La política A través De la protesta pacífica Porque Que dejaron Todos esos mecanismos De violencia En el país La violencia Establece un efecto Contrario Y además Enric Quiero decirte Que la gente Quiere participar Los venezolanos Quieren votar Pero pónganse de acuerdo Porque si no vienen Pónganse las alpargatas Para que bailen Joropo Porque el partido Socialista Unido de Venezuela Hizo su calistenia Para ganar Todas las gobernaciones Y todas las alcaldías Del país Bueno La gente está esperando Por la oposición Salgan a participar Y bueno Y déjense de esas Culturas autodestructivas Porque pareciera Como dicen Algunos por ahí Que están en Conchupancia Con el gobierno Le hace el juego Mira el gobierno No ha tenido Una mejor oposición En la historia Que esta oposición De Guaidó Y su gente La peor oposición Si Lo mencionaste Miguel Pero Yo veo que En el caso del PSV Yo se pincho Que el PSV Es un partido soberbio Porque nació En medio del poder En medio del poder político Siendo gobierno Y nació Con muchos millones De militantes Y siempre ha sido Un partido Soberbio Entonces a veces Como que menosprecia Ejemplo Al gran pueblo patriótico Que son Al resto del gran pueblo patriótico Que son unos partidos pequeños Se les olvida Que después de la muerte Del presidente Chávez Nicolás Maduro Gana la elección Con los votos Del gran pueblo patriótico Del resto del gran pueblo patriótico Porque la tarjeta De la MUT Le ganó la tarjeta Del PSV Y Maduro gana Por esos partidos pequeños Del gran pueblo patriótico Entonces a veces Como que Los menosprecian Y ellos también Están como que Muy silentes El gran pueblo patriótico No dice nada O sea Que decide el PSV En todo caso Sabemos que no tienen La fuerza política Que tiene el PSV La fuerza electoral Que tiene el PSV Pero tienen moral política Algunos de ellos Pueden exigir Sus espacios Mira Yo creo que Aquí pasó algo Que mucha gente Tal vez no lo recuerda Porque hay un problema De memoria cortoplacista ¿No? Aquí cuando se perdió La reforma constitucional Cuando se perdió La reforma Chávez había dicho Le voy a regalar a Podemos El volvaguito Que me regaló Mi compadre Baduel Y después que se perdió La reforma Por una pírrica Victoria de la oposición Fue lo que dijo El comandante Chávez Dijo Chávez En una reunión Que se hizo en Caracas En el primer congreso Fundacional Del partido socialista Unido de Venezuela Dijo Bueno Pero es que Era jugando Ustedes no me entendieron No era que el volvague Entonces la gente De Podemos Se me fue En este momento La revolución Necesita Del PSV Por cierto Que el PCB Está enfrentado Al PSV Así es Entonces no se acepta Críticas entonces No que ahora no sirve Este ahora No son revolucionarios No son revolucionarios Pues ya va Pero hay una historia Claro Hay una historia Hay un compromiso Ahí radica La no aceptación De la crítica Porque todo lo que me digas Contra lo que Lo que yo creo Es malo Seamos Más amplios En la aceptación De la crítica Sean más amplios Para avanzar Y necesitan Al polo patriótico En este proceso electoral Miguel Estamos llegando Al final Del programa ¿Con qué quieres Será el punto fijo De opinión De esta noche? Mira Creo que El ciudadano Está esperando Que sus liderazgos Hay una negociación En México A puertas Por fin Que vuelva La lógica El pueblo Necesita La ciudadanía Necesita Que sus líderes Si se pueden En la voz Tanto al gobierno Como a la oposición Si no se entiende La necesidad De responder A tantas necesidades Que tiene la población Así bien Gracias a Miguel González Politólogo A ustedes Muchísimas gracias Por la atención dispensada La invitación Escolar para mañana Cuando desde las 10 Hasta las 11 De la noche Estaremos con otro Punto fijo De opinión A través de Falconilla Buenas noches Un abrazo Hasta mañana Dios les bendiga ¡Gracias! Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!